Si supieras las ganas que te tengo No quiero que lo cojas mal Pero yo estoy loco por pillarte A la arena pa' devorarte Espérame que voy pa' allá Prepara tu recámara No importa si acabo de conocerte Me dieron muchas ganas de comerte A sacar las luces Pa' que te vivas el momento Cuando comience a ser lo lento Te vas a enviciar Voy a cumplir tu fantasía sexual Aguanta, aguanta Que yo venga a conquistar Va a ser especial Te vas a enviciar Voy a cumplir tu fantasía sexual Apaga las luces Póngase coqueta Probablemente dices que Joey no te respeta Porque no creo en el cuento de amor a la primera vista Hasta que conmigo te des vista Dime que te gusta bebé ¿Dónde quieres que te lambas? Atacando me llaman Black Mamba Te tengo un sneaker king size Pa' que te relamba Ready para ponerlo entre ambas Date dos cachas de espinacas Ponte bien bellaca Me encanta como se ve el uniforme con las tacas Son cuatro patas Que son mis favoritos Te cojo por pelo Por cuello y te saco gritos Aguanta Que vengo bien fuerte Cada vez que impacto tu cuerpo Me encanta verte Como muerde tus labios Tus ojos se entremecen Y con un gemido tus ojos desaparecen Apaga las luces Pa' que te vivas el momento Cuando comience a ser lo lento Te vas a enviciar Voy a cumplir tu fantasía sexual Aguanta, aguanta Que yo venga a conquistar Va a ser especial Te vas a enviciar Voy a cumplir Desde las nueve de la mañana Ya no siento hora eco Que no tengo el reloj puesto Pero ya son más de la Yo creo que son como A las una y media de la mañana O algo así La cuestión es que estamos bien cansados El hotel está cerrado No sé que estamos aquí Haciendo un ruido todavía Pero ya acabamos el video Pero fantasía sexual Que viene bien luego por ahí He hecho por el sábado Por Howl Por ahí No sabes Me va a ver cansado Pero está malo Está montando la cosa Es un nuevo plan ¡Ey! Hasta la mañana Pa' que te vivas el momento Cuando comience a ser lo lento Te vas a enviciar Voy a cumplir tu fantasía sexual